El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, anunció que buscará expropiar el Club Campestre de Tijuana, un club privado donde hay campos de golf. Según Bonilla, este lugar no paga predial ni agua. Ayer el gobernador hizo una encuesta entre quienes estaban viendo su conferencia por Facebook y 677 personas votaron que están de acuerdo con la expropiación. 198 dijeron que no. Cuídense de ese dicho. El que de ajeno se viste, en la calle lo desvisten. Tú te quedas con una cosa que no es tuya, tarde que temprano te la va a reclamar el pueblo. La ciudad más poblada del país no tiene ni siquiera medio metro por habitante de áreas verdes. Pero ellos sí, esos 200 miembros, socios, accionistas, dueños del Campestre, ellos tienen todo el Campestre. Más de 50 hectáreas. Aunque se aparen tarde que temprano, me pagas hoy o me pagas mañana. Al Estado le tienen que pagar. Y aquí en Baja California... Todos para. La pirinola hizo... Quíramela, pirinola, ¿no? ¿Chino? Bonilla recibió críticas por este anuncio de expropiación. Todavía no hay un plan de cómo se va a expropiar ese club privado, pero apunta que será un proceso largo en tribunales, no menos de un año. La Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California indicó que no existe alguna causa de utilidad pública para una expropiación de este tipo. Le estaré contando al respecto.